Y María Y Ambe Mardini, Udala Kha Tole Baito Mardini Y Ambe Mardini, Udala Kha Tole Baito Mardini Y Ambe Mardini, Udala Kha Tole Baito Mardini Hey Gumbara Gokhe Baito Re Mardini, Darsana Devaya Re Mardini Oh Gumbara Gokhe Baito Re Mardini, Darsana Devaya Re Mardini Hey María Ambe Mardini, Udala Kha Tole Baito Mardini Y 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 Ambe Mardini, Udala Kha Tole Baito Mardini Gend Tragediru Rekiaditi, Udala Kha Tole Baito Mardini YISه manifadini, Udala Kha Tole Baito Mardini, Udala Kha Tole Baito Mardini ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!